El proceso para adquirir entradas para los Juegos Olímpicos de París 2024 comenzará el próximo jueves. Desde ese momento, los interesados podrán inscribirse en un sorteo, abierto hasta el 31 de enero, que permitirá acceder a la compra de billetes. Los Juegos Olímpicos vuelven a París 100 años después de la última edición y ofrecerán cerca de 10 millones de entradas, el mayor número en la historia de la competición deportiva, que solo podrán adquirirse de manera digital. El primer millón de entradas se venderá a 24 euros y la mitad de todas ellas se venderá a menos de 50 euros. Todo ello con el objetivo de hacer unos Juegos accesibles y asequibles, aseguró la organización. Los seleccionados en el sorteo podrán acceder a la venta de entradas del 15 de febrero al 15 de marzo de 2023, si bien los cuatro primeros días estarán reservados para los miembros del Club París 2024. Los menos afortunados podrán intentar conseguir entradas individuales a partir de marzo de 2023 en un nuevo sorteo. La organización de París 2024 financiará una oferta de 100.000 entradas destinadas a colectivos prioritarios. Respecto a los Juegos Paralímpicos, la organización ofrecerá más de 3 millones de entradas que saldrán a la venta el próximo otoño.